El intendente de Atacama, Miguel Vargas, se refirió al frente de mal tiempo que afecta a la región y las medidas preventivas que se han tomado para afrontar las precipitaciones en distintas comunas y sectores de la región de Atacama. Bueno, primero informar que la alerta amarilla decretada por la Oficina Nacional de Emergencia se mantiene para la región de Atacama. Respecto de la cantidad de agua caída, se reportan no más de 4 milímetros en promedio en toda la región, lo que es una buena noticia a partir del pronóstico que teníamos el día de ayer, donde se anunciaban casi 40 milímetros, particularmente en los sectores cordilleranos, tenemos una acumulación de nieve en el sector cordillerano de aproximadamente 25 centímetros, nuestros pasos fronterizos se mantienen cerrados, al igual que los puertos, los sistemas de emergencia a nivel local se mantienen también en condición de alerta, al igual que todos los servicios que trabajan y se coordinan en el marco de los sistemas de emergencia, hay 50 personas albergadas por precaución en la comuna de Alto del Carmen, eso empezó a ocurrir anoche también por precaución, es evidente la preocupación de las familias si se anuncian precipitaciones en la comuna de Alto del Carmen y por el escurrimiento de agua que se puede producir en las quebradas, por eso que se tomó la decisión de manera preventiva de alojar a algunas familias en el albergue habilitado en la comuna de Alto del Carmen. Los albergues se mantienen habilitados en todas las comunas de la región, por lo tanto, no obstante lo que se observa en materia climática en la región de Atacama, hay que mantenerse en condición de alerta hasta que tengamos una confirmación de los pronósticos de precipitaciones para las próximas horas, noticias que vamos a tener en el transcurso de la tarde y la comunicaremos oportunamente en la región de Atacama. Llamar a la tranquilidad a la población, no ha ocurrido nada similar a lo de marzo en el presente año, sí hemos tenido evidentemente un año inusual en materia de precipitaciones, han caído más de 35 milímetros en lo que va del año, una cifra muy superior a lo que teníamos a esta misma fecha el año pasado, no más de 10,5 milímetros, y eso da cuenta de la situación que hemos vivido en el presente año en la región de Atacama, particularmente en el mes de marzo. Así que reiterar el llamado a la tranquilidad, los equipos están con dispositivos de seguridad y de emergencia instaurados en puntos estratégicos en la región, equipos de vialidad, equipos de obras hidráulicas, en la ribera del río, en las quebradas. Hemos dispuesto que el personal del CERNA-GEOMIN y de la Dirección de Obras Hidráulicas se traslade hacia la comuna de Alto del Carmen para revisar el estado de las quebradas, al igual que hacia el interior de la comuna de Tierra Amarilla. Queremos tener total seguridad de las condiciones de los suelos y tomar medidas prontamente si es que se producen escurrimientos de aguas por las quebradas. Eso para transmitir seguridad a la población. Respecto de la medida tomada ayer de suspensión de manera preventiva de las clases en todos los establecimientos educacionales de la región, es una medida que estamos evaluando. En el transcurso de la tarde vamos a comunicar a partir de la información que tengamos disponible desde Meteorología. ¿Hay algún pronóstico ahora de si van a seguir cayendo precipitaciones para algún sector de la región? Lo que tenemos pronosticado es que las precipitaciones se van a mantener en sectores más bien interiores y cordilleranos y van a empezar a declinar en el transcurso de la tarde. Información más precisa la vamos a tener próximamente a partir de un nuevo reporte que nos entregará la Dirección de Meteorología. Solo queda esperar a las próximas horas para ratificar estas medidas, sobre todo la decisión de suspensión de clases para toda la región de Atacama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!